No, no tiene por qué grabarme. No se puede. No, es una institución federal. Necesita un permiso. Tiene 40 horas sentada en una silla. 40 horas. O sea, dijera, tienes 12 horas o 13 horas. No, no me grabes. No, no, vamos con la policía. Sí, ya no, no me puede decir eso. No me puede decir que no sabe. No, 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 yo no soy el responsable. Ya le dije, ya la vi, ya le dije que la voy a regresar. Sí, 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 sí. Por favor. Oficial, aquí ya el señor está grabando. Sí, ya dije que es una institución federal. Pero insiste en eso, sí, por favor, se le quita el teléfono. No me lo puede quitar, chico. ¿Por qué? Es que... No me grabes, por favor. Nada más dime. No, ya te dije, ya te dije, ya te dije. No, no, no. No, eh, oficial. Por favor, este, pásala. Sí. Aquí el señor está grabando, está muy agresivo. Pásala, por favor. ¿En qué te estoy vayendo? Pásala, por favor. Ya le dije, ya le dije a su paciente. Ya no entre, por favor. ¿Me vas a meter la entrada de una entera federal? No, por favor, sala de esperación. Por favor, tú no estás respetando, no respetas las normas. Ahora, dime, ¿dónde dice tu reglamento? No, muéstramelo. Búscalo. Así. Por favor, ya no es fácil. La es inhumana, lo como tiene salir la gente. Salgan, salgan, salgan. Sí, por favor. Face, ahorita, todos.